Queremos darle a todos la bienvenida. Para nosotros este es un día muy especial, un día donde nos reunimos para celebrar nuestra casa, con toda nuestra pasión, la cual se mantiene intacta desde 1980, cuando dos jóvenes ingenieros decidieron emprender un proyecto de hacer empresa cósmica. Pero no cualquier empresa, sino una basada en firmes valores. Esta pasión nos incentiva a involucrarnos en el negocio de nuestros clientes, para aportar valor a través de un equipo experto, con un alto estándar de servicio, calidad e innovación. Esta pasión se transforma en visión cuando nos impulsa a transformarnos en un referente en el mundo del pacallín, siendo un aporte a la comunidad y a los países donde estamos presentes, hoy Chile y Perú. Hoy estamos felices inaugurando esta nueva casa, que como buena celebración incluye a nuestra familia, compuesta por cada uno de los colaboradores de Empac, tanto quienes colaboramos en este edificio, como también el equipo que trabaja en regiones, en bodegas y en plantas de nuestros clientes. Hacemos una mención especial para la delegación de Empac Perú que nos acompaña hoy. Y también están presentes nuestros amigos, como una celebración de la casa nueva, que lo conforman nuestros clientes, nuestras empresas representadas, nuestros socios de negocios, nuestras empresas relacionadas, entidades gremiales y personas del mundo del pacallín. Agradecemos la presencia de nuestras representadas internacionales que nos visitan especialmente para esta celebración. Mark and Image, Ollion, Smurfing Kappa y Tecnotop. Un aplauso para ellos. Hace más de tres años iniciamos la búsqueda de un lugar donde pudiéramos operar en conjunto las áreas comerciales y administrativas con nuestro servicio técnico, que operaban en instalaciones separadas. Teníamos la convicción que trabajar juntos tendría un importante impacto en nuestros valores corporativos de trabajo en equipo, innovación, orientación y compromiso de servicio al cliente. Luego de algunos meses, la experiencia nos indica que estamos en lo correcto. Ya que conceptos como la colaboración, la comunicación en un clima de confianza, tanto entre el equipo de Empac como con nuestros clientes representados, ya están dando sus frutos. Esto es por ustedes y para ustedes, porque cada centímetro de esta instalación fue pensada para lograr tener un trabajo más fluido, más eficiente y conectado. Con espacios abiertos diseñados para la interacción de los equipos. Un showroom para que nuestros clientes puedan visitarnos y ver en acción las innovaciones de un mercado del packaging que no se detiene, con una sala de capacitación para entrenarnos en nuevas tecnologías y por supuesto, un taller de servicio técnico de alto estándar, lo que nos permite actuar de manera rápida, oportuna y profesional frente a los requerimientos de la utilidad. Agradecemos a cada uno de los que han participado de este proyecto. A nuestro arquitecto, Alejandro Navarrete, a la constructora Construtec, a la oficina de Juan Eduardo Mujica, a los ejecutivos y colaboradores de Empac que participaron desde el inicio en este proyecto, y a todos los que de alguna u otra forma apoyaron y con entusiasmo para hacer realidad este edificio. En especial, nuestros directores fundadores, Alberto Calderón y Andrés Jiménez. Para todos ellos pido un caluroso aplauso. Esta nueva casa la vemos como el inicio de una nueva etapa, la cual viene a fortalecer aún más nuestra visión, misión y valores, junto con nuestra pasión. Durante años, hemos sido un equipo de trabajo líder, admirado en la industria del packaging, y no solo por nuestras innovaciones, soluciones para generar valor a las marcas, o tener las mejores compañías de maquinarias e insumos del mundo, sino porque cada uno de los que conforman Empac tienen sus valores claros y definidos, como la honestidad en los negocios, el respeto a las personas, orientación a nuestros clientes, innovación, y por sobre todo, nuestra relación y trabajo en equipo. Esto nos llena de orgullo, porque estos valores definen nuestra pasión, esa emoción que nos permite ir más allá, dando siempre lo mejor de ti, con entusiasmo, compromiso, o una simple sonrisa. Hoy renovamos nuestra actitud, porque solo se puede llegar a ser un partner sólido y confiable, cuando nuestro foco es la pasión. Somos Empac, Somos pasión por Empacalli. El Empac del futuro lo vemos creciendo a través de tres pilares fundamentales. La innovación, ya sean productos, servicios o modelos de negocios que aporten valor a nuestros clientes. La cercanía con el cliente y el servicio, ya que al establecer una relación de confianza podremos generar en conjunto las soluciones que mejoren la productividad y eficiencia que cada cliente necesita. Y por sobre todo, las personas que conforman nuestra organización, pilar fundamental en la historia de Empac, y que nos permitirá seguir creciendo. Estamos seguros que esta nueva casa será un espacio que nos aportará en cada uno de los pilares de crecimiento en los próximos años. Los invitamos a conocer esta nueva casa, y que sea como el hogar de un buen amigo, donde existe la confianza para llegar y compartir momentos agradables, que fortalezcan nuestra relación y que sean de mutuo beneficio. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración y los animo a que sigan viviendo juntos, que sigamos viviendo juntos esta pasión, la pasión por Empacalli. Muchas gracias. Ahora invito al escenario al socio fundador.